Todo sucedió cuando menos lo esperaba Cuando más necesitaba llegaste a mí Fue como un despertar de una horrible pesadilla Donde estaba en agonía sin saber de ti Entraste como el viento desatado en mí Me ofreciste de tu vida y un amor por quien viví Recibí un corazón nuevo para poderte sentir Tú me has dado todo, nada me ha faltado desde que llegaste Ahora sé que vivo porque estás conmigo, no vas a dejarme Ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante Así que llegaste, tú lo habías amado aunque no lo entiendo Pero es que lo siento Fue como un huracán que arrasó todos mis miedos Para hacer que mis anhelos se hicieran real Y tú llegaste a ti rompiendo mis esquemas Y borrón y cuenta nueva hiciste en mí Sin anunciarte tú llegaste a mí Tú me has dado todo, nada me ha faltado Desde que llegaste Desde que llegaste Ahora sé que vivo porque estás conmigo, no vas a dejarme Ahora no tengo miedo porque sé que puedo seguir adelante Desde que llegaste Desde que llegaste solo me has amado Aunque no lo entiendo Pero es que lo siento Desde que llegaste Desde que llegaste Desde que llegaste Y cuando vas a dejarme, quiero conmigo quiero porque si te puedo seguir adelante Desde que llegaste tú no me has amado, aunque no lo entiendo Tú me has dado todo, nada me ha faltado desde que llegaste Ahora sé que vivo porque estás conmigo, no vas a dejarme yo Y ahora no tengo miedo porque si te puedo seguir adelante Desde que llegaste tú no me has amado, aunque no lo entiendo Pero es que lo siento Desde que llegaste tú no me has amado, aunque no lo entiendo